Así es, nosotros estamos organizados como todos los años, ya es la sexta Expo Salud, organizada desde nuestra institución que es Cruz Roja por alumnos de segundo año de la carrera de enfermería profesional que están formándose ya pronto a recibirse como enfermeros. Y ellos, para poder finalizar el cuatrimestre, van cerrando justamente su formación de un segundo año, llevando a cabo esta sexta Expo Salud que se va a realizar el día miércoles 23 en la Plaza Belgrano a partir de las 8 y 30 hasta las 18 y 30, donde ustedes y la gente que nos visite se van a encontrar con aproximadamente 20 temáticas, todas relacionadas a primer auxilio, desde la más importante que creemos que es una reanimación cardiopulmonar hasta cómo evaluar y saber que estamos frente a una emergencia en diferentes situaciones. Como así también van a encontrarse por allí con temáticas como por ejemplo prevención en accidentes, parto de emergencia en la vía pública y vamos a contar con un stand que es específicamente de inmunización, donde los alumnos van a enseñar y explicar la importancia, por allí a las mamás que se acercan, de poder contar con un calendario de vacunación en sus niños completo y también vamos a tener inmunizaciones, vacunas para poder ofrecer ya sea para los niños como también para la gente adulta, ¿no? También se van a encontrar con un stand como por ejemplo alteración de la glucemia, un stand también muy importante que el año pasado tuvo una gran visita y allí también se va a poder hacer un control de glucemia en aquellas personas por ejemplo que ya cuentan con una alteración como es una enfermedad que es la diabetes y que por allí quieren controlarse, van a contar también los alumnos con el dispositivo para poder hacer el control. Así es, si solamente son los alumnos, son los organizadores como la importancia, ¿no? Que le damos a nuestros alumnos, por allí ellos son los que organizan y hacen la apuesta de este proyecto, los instructores de la coordinación y todos los directivos de nuestra institución acompañamos justamente a los alumnos en este proyecto. Así que bueno, esperamos que nos acompañen, nos visiten, vuelvo a recordar, a partir de las 8 y 30 hasta las 18 y 30 nos podrán encontrar en Plaza Belgrano para poder aprender primeros auxilios de una manera diferente. Siempre los alumnos enseñan primeros auxilios a través de juego, creo que, y está justamente destinado para cualquier persona de cualquier edad, para el adulto mayor, para la persona joven, para el adolescente y hasta para los niños, ¿sí? Todos sabemos aprender y podemos aprender cómo actuar ante una situación, como usted bien lo dijo, que se puede presentar en la vida diaria, ¿no? Y que la intervención de una persona con los mínimos conocimientos en primer auxilios puede llegar a conservar hasta una vida. Por eso decimos nuestro lema, una acción importa y una vida importa, ¿no? Sí, sí, nosotros ya, si bien nosotros decimos que esta es la sexta, es por salud, hace seis años cambiamos la denominación, pero en realidad este proyecto lo venimos haciendo hace más de 20 años. Primeramente nació como una feria de la salud y hace seis años y con todos los cambios decidimos, ¿por qué no? Ya darle mayor importancia que es denominarla Expo Salud, ¿no? Y hemos participado en colegios, hemos trasladado la Expo Salud a instituciones educativas, que por allí, bueno, bien sabemos que se presenta un proyecto a través del Ministerio de Educación y, bueno, instituciones lo han recibido muy bien, muy bien recibido, como también en alguna oportunidad tuvimos de poder asistir en el interior, fuimos hasta Cerrillos también llevando la Expo Salud. La intención siempre es transmitir, ¿sí?, los conocimientos en los lugares por allí donde sabemos que necesitan y aquellas personas que están interesadas, bueno, ya saben que se pueden contactar con nosotros.